Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Dice Pablo Oliverto, inútiles, dice la diputada Yolene León, sabía que la iba a referir a ella, me volvió a ver, ilegales. Vamos a ver. Y he escuchado con atención a la fracción del Partido de Acción Ciudadana, voy a tratar de ser más claro. ¿Por qué? Mintieron durante once meses y medio. Mintieron durante once meses y medio. Mintieron durante once meses y medio. Don Víctor Morales, ¿a dónde comienza la mentira, don Víctor? ¿A dónde comienza la mentira? No presupuestaron 300 mil millones de colones porque pensaron que se iban a hacer unos canjes. Ahí comienza la mentira. Cuando se envía el presupuesto, no se presupuestaron 300 mil millones porque pensaron que se iban a poder canjear. Ahí comienza la mentira. Esa mentira es en agosto del 2017. No existe razón técnica para esa mentira. Don Víctor, ahí comienza el problema. Dice Don Melvin Quiroz, director de Crédito Público, en la elaboración del presupuesto se tomó la decisión de reducir 300 mil millones el rubro de amortización producto de la pretensión de realizar canjes en ese momento. Y además señala Don Melvin Quiroz, no es usual que en el presupuesto de servicio de deuda se consideren reducciones producto de los canjes de deuda, particularmente por apego al cumplimiento del principio de universalidad e integralidad del presupuesto. De esta forma, el dato cierto e íntegro al momento de la elaboración del presupuesto de amortización es el importe a pagar el vencimiento sin deducciones de ninguna naturaleza. Mintieron en agosto. Mintieron en agosto la prensa. Mintieron en agosto. Ahí comienza el tema. No nos enredemos. Cuando no se dan los canjes, cuando no se dan los canjes, ellos se dan cuenta de que no se dan los canjes. Y luego la siguiente mentira es por omisión. Cuando no se dan los canjes, se dan, comienzan a cambiar de largo plazo a corto plazo. Y no le informan a nadie, porque también, Don Víctor, también se miente por omisión. Cuando usted cuenta una verdad a medias o no cuenta parte de la verdad o se queda callado, eso es mentir. Eso también sucedió. Cuando los canjes no se dieron, no se avisó. Y no se avisó porque qué estaba pasando en diciembre y en enero. Estábamos en campaña política. Eso es mentir. Y hasta donde yo sé, mentir no se vale. Y no es hasta que se hace un decreto en marzo que se publica en abril después de la primera ronda que nos cuentan al país lo que está pasando. Eso es mentir. Don Víctor, ¿Qué pasa cuando uno miente? ¿Qué pasa cuando uno miente? ¿Qué pasa en los mercados cuando uno miente? ¿Qué pasa en los mercados que siguen lo que está pasando cuando se dan cuenta de que las cosas no están sucediendo bien? Que no hay transparencia, que se está mintiendo. ¿Qué pasa? Se pierde la confianza. Se pierde la confianza del deudor. ¿Y qué pasa cuando se pierde la confianza del deudor? En un mercado. ¿Qué pasa usted cuando el banco no le cree? Cuando el banco no le cree, don Jonathan, ¿qué pasa? Suben las tasas de interés. El mercado se seca. Ya no te quieren pedir prestado. Cuando su acreedor, don Jonathan, yo sé que usted no tiene acreedores, pero potéticamente. Cuando el acreedor no le cree a uno, se seca el mercado porque no le presta. O le dice, te presto, pero te va a costar más caro. Y entonces, usted dice, don Víctor, que no se robaron nada, pero sí nos costó carísimo. Porque en ese periodo, periodo, después del primero de agosto, el 2017, después de la desafortunada cadena de radio y televisión del expresidente Solés, donde tampoco dijo la verdad completa, dio una verdad a medias, y ahí comenzaron las mentiras, el mercado se seca. Entonces, sí, don Víctor, usted no se robó un cinco, pero nos costó carísimo a los castalicenses, en tasas de interés, en cuatro meses, subieron dos, subió un dos por ciento. Eso fue lo que pasó. Mintieron. No solamente hay un tema de ilegalidad, como dijo la diputada León Marchena, no solamente hay un tema de inutilidad, como dijo el diputado Abarca. Hubo mentiras sostenidas que arrancaron en agosto. Desde el 10 de mayo se le informó al nuevo gobierno y pasaron 45 días hasta que el nuevo gobierno hizo las correcciones del caso. Por eso tiene razón Villalta cuando dice que este gobierno también tiene responsabilidad. Gracias.